¿Qué destacaría de la declaración? Pues que la Guardia Civil se ratifica en su conversión y ya está. ¿Ha ratificado que el conductor dijo en su momento? Eso es lo que ha ratificado. ¿Dijo en su momento que...? Eso es lo que ha ratificado. ¿Los tres agentes no se contradicen? ¿Dicen lo mismo? Me lo resepo. Esa es una valoración que no puedo hacer. ¿Han declarado por separado los agentes? Claro, claro. Sin embargo, usted comentaba que su defendido en ningún momento dijo a los agentes que se había perdido. Yo lo que les he comentado es que mi defendido declaró en sede judicial que no había dicho a los agentes que se había perdido. ¿Y qué bueno que hubiera con que le queda de defensa si hay esa contradicción entonces entre el declarado por los afectados y el declarado por su defendido? Bueno, yo confío absolutamente en la justicia, confío absolutamente en la Guardia Civil, confío en que serán los informes técnicos que son los que en definitiva van a aclarar la forma de los agentes de aquí. Yo creo que todos tenemos que estar muy satisfechos de estar en un estado en el que se garantiza todos sus derechos a todas las personas. Tanto son las víctimas como los posibles. Más que posible en credencia de conductor, ¿ustedes sostienen que puede haber un error técnico del vehículo? No puedo decirle porque si quiere que le diga la verdad, hasta que no haya un informe técnico yo no estoy capacitado ni para opinar. ¿De los informes técnicos han dicho algo los agentes? No, no, no. Todavía no. ¿Ni en cuánto tiempo pueden estar listos? Supongo que no tardará mucho. Comentaba antes que no he tenido oportunidad de hablar mucho con él, pero lo poco que hayan podido hablar, ¿qué es lo que le habéis hecho? Haría muy mal en sí dárselo. No entiendo que usted me lo pregunte. Y realmente mi cliente está muy abatido y creo que tampoco esté en la situación para ahondar sobre un drama que le afecta a muchísima gente y también le afecta a él. ¿Sabe cuántas personas declararán mañana? ¿A partir de qué hora? Sí, seguramente en el caso no podrían funcionar. A partir de ahí es que le hemos cometido. ¿Son todo pacientes, eh? Sí.